Vale, si lo que quieres es hacer, dijésemos esto, bueno, claro, lo mejor son los materiales y si dices que procedurales, a ver, te he contestado que lo que puedes hacer es un bake, o sea, una vez tengas ya varios materiales, varias texturas, procedurales, de lo que sean, imágenes, texturas, lo que puedes hacer es un bake. Entonces, por ejemplo, en este plano lo he dividido y a cada sección del plano, o sea, todos tienen diferentes sus V, cada uno tiene su V, perdón, o sea, todos serían el mismo, o sea, un V normal y corriente, donde lo que influye es el material, o sea, material 1, tenemos esta parte de aquí con el azul, bueno, el azul, lo que quieras, más verde, tal, y una textura de, en este caso, un grey. Y cada uno de estas caras, o sea, son diferentes materiales. Bien, entonces, lo que te digo de hacer un bake podría ser, mira, tan fácil como decirle un material nuevo, que sería añadir una textura de imagen, que es el resultado final, donde hemos de crear una textura nueva. Al decirle que una textura nueva, nos pregunta si queremos que tenga color, si queremos utilizar alguna de las del gris, o bueno, en este caso vamos a utilizar una solamente de color, color, si tiene alfa, pues alfa también, y le decimos que ok. A esto le ponemos un nombre, por ejemplo, g, 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 ¿vale? Y no lo conectamos. Eso sí, hay que ponerle el mapa, que sería V editor, edición, letra U, bueno, ya sale normalmente, ya sale directamente, es lo mismo, ¿vale? Y esto no va conectado, o sea, este lo que vamos a hacer es copiarlo en todos los lados. Sería, control copy, control V, control V, control V, control V, y control V. Bien, volvemos al material este, y vamos a hacerle el Bake, modo, me parece que es lo mismo modo edición que modo objeto, pero bueno. Vamos aquí, primero, aquí donde pone Bake, le decimos que queremos un Bake de solo difuso, o sea, solamente el color. Ahora, si queríamos un combinado se puede hacer también, pero hay que contar que si utilizas luces y el objeto tiene volúmenes, las sombras saldrán también en el render. Entonces, se le quita esto, para que salga solo la textura, sin sombras y sin nada. Y le decimos que queremos que sea diffuse, ¿vale? Entonces, modo de edición, ahora sí. Vemos que tenemos esto de aquí, el mapa nos lo hemos puesto, ¿sí? Ahora, vale. Hemos puesto este mapa que se va a crear nuevo, o sea, una textura en blanco, el color que quieras. Está aquí, la tenemos aquí, y es la misma que está en todos los materiales, ¿vale? Estamos aquí. Bien, y ahora viene lo del Bake. Vamos arriba, Bake, y le decimos que haga un Bake. Si todo está bien, aquí te dirá que, bueno, te dirá que tal y hará el Bake. Si hay algún error que te dice que se ha cruzado con uno, te lo avisará aquí. Entonces sería que tienes algo conectado o desconectado en alguno de los materiales que no tiene que estar. Pero bueno, en teoría, esto te queda aquí. Ya te sale esta imagen, ¿vale? Una no ha salido, ¿por qué? Un pequeño error. Material. En el 1. En el 2. En el 3. En el 4. Está bien, está bien. En el 1. En el 5. Salía un pequeño error, no sé por qué. En el 5. Y ya ha salido, dijésemos, todas las procedurales de cada zona del objeto, ya las tenemos aquí. ¿Y qué ganamos con esto? Porque ahora esta imagen la guardamos, o sea, salvar, el mismo nombre si queremos, otro nombre y una vez la tenemos, ya vamos a material y borramos todo menos el último, fuera, en modo objeto, fuera, fuera, fuera y fuera. Y ahora tenemos este material que ponemos aquí una textura de imagen que sería esta. Y si hace falta, pues, la entrada o bien del V que ya tenemos, textura coordinada, o si tenemos un Vmap hecho con nombre, pues, se pone este de aquí abajo, que es lo mismo esto. Añadir, entrada, textura coordenada, V, ¿vale? Ya tendríamos el objeto con solo una imagen que a la vez tiene todas las procedurales que le hayas puesto al objeto. Estoy haciéndolo en un plano porque es más sencillo de explicar, pero se puede hacer con cualquier objeto. De momento, nada más. Pero nada más.